Hola, esta es una mezcla de varios pedidos perdón si no les pongo los precios pero como les repito son de varios pedidos antes del sismo no había podido recoger y después del sismo pues tampoco así que hasta hoy que ya estamos en octubre casi mediados de octubre pude ir esta es una cosmetiquera que me encargaron desde antes de septiembre si mal no recuerdo y mira apenas pude ir a ver si aún la quieren esta muy bonita no solo que esta cerrada es negra con triangulitos rosas y es de Saison aquí esta un gel fácil de limpieza este también me lo encargaron desde hace tiempo y estos que la persona que me los encargo ya ha venido en dos ocasiones por sus desodorantes pero no los tenía y yo pedí varios polvos para mi local esto fue antes de que de nuevo les digo antes de que yo decidiera ya no pedir cosas para mi local estos productos son desde hace muchísimo tiempo tengo varios tonos tengo varios varios tonos y este me parece que estaban en mi suerte por eso los tomé oh aquí esta mi lista este spray era para mi era bueno es de aquí que es mascarilla facial de limpieza profunda oh aquí hay otro desodorante bueno hasta ahorita son todo va a estar disponible para antes de inmediato a menos de que yo que les diga igual este había pedido de estas geles que la verdad es que a mi me gustan muchísimo sobre todo el el morado son para contorno de ojos y me gustan bastante perdón es que creo que estaba al bus igual como tengo ahorita producto en uso si se venden antes no hay problema al contrario mejor para mi esto y esto que es polvos compactos para rostros este lo había pedido para mi pero igual si se venden antes no mejor y esta si es para mi nena es una loción desenredante en el spray desenredante porque a mi nena se le tiende a enredar mucho su cabellito así que la verdad es que yo probé esta y una de Dora de Fuller y me encantó más la de Dora pero ya no ha salido entonces pedí de nuevo esta pedí varios bueno yo pedí tres de estos de Peppa porque a mi nena le gusta Peppa pero me dio dos de regalo mira que son Peppa ahí va tómalo Peppa pedí también un labial para probar si lo pedí creo que sí tengo que revisar igual mis pendientes esto me parece que es regalo yo había visto una chica que vende también y lo tenía este lo daba 70 pesos pero de inmediato lo vendió es que este huele muy rico así que este me lo voy a quedar huele delicioso este perfume es el sugar huele a fresa pero ay no sé muy muy rico bueno este también es un regalo es de Natura un labial hidratante uy que padre vamos a ver el tono uy es como un naranjita bueno a mi la verdad es que estos tonos no me gustan así que va a quedar disponible para venta si alguien le interesa y de aquí que esto que es un bálsamo para labios este es de Jaffra oh esto está bonito tal vez me lo quede aún no sé y bueno aquí están labiales 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 Y este es... Otra cuenta... Estos son tres rímeres. Dos de aquí son para pedido. Y uno lo había pedido para mí, pero si a alguien le interesa. Esta esponja igual la había pedido para mí, pero si a alguien le interesa. Y este es de árbol de té. Dos son pedido. Uno era para mí y uno lo pedí extra. Pero entonces quedan dos por si a alguien le interesa. Y igual de aquí... ¡Ay, un atleta! Maltrato. Voy, mami. Son maquillajes. De aquí uno es pedido y el otro está disponible para mí. Y bueno, esto es todo de... Sison, Avon, Oriflame. Es Zika. Les muestro estos catálogos. Voy. ¿Esto qué es? Oriflame. Ah, pero esto es para nosotras nada más. Voy a hacer los master ropes. Es una oferta solo para nosotros. ¡Oh, miren! ¿Qué bien es eso? Oferta. ¿Esto qué son? ¿Rubores? Sí. Ilumina tu look. Cuatro en uno. Ciento diez. Ay, no. Sí, no. Este es precio exclusivo para las que vendemos. Ciento noventa. Y tú ganas ciento diez. Entonces cuesta... ¿Trescientos pesos? Mira. Estas son ofertas. El precio es para nosotros, las que vendemos. ¡Oh, muestra! Voy, mami. Ya vamos. Bueno. Mejor se los muestro después porque mi nena tiene hambre, creo. Así que después se los muestro con más calma. Gracias por ver el video. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.